Necesito un rabino, pero un rabino especial. ¿Para qué un rabino? Le tengo un rabino. Para hacer mi bat mitzvah. ¿No lo hiciste? No. A los 13 años me presenté vestido de mujer y fue inmediatamente cancelada. Mi padre me quitó el habla, no lo vi más, y mi mamá falleció hace muy poquito. Lamento mucho. Y su deseo era que yo culminara con mi ceremonia. Claro. Fui a ver un montón de rabinos, pero ninguno pudo solucionarme el problema. Yo necesito a alguien que me haga el bat mitzvah como lo que soy. Mumy Singer. A ver, perdoname una cosa. ¿Sussi? Sí. Decime, ¿no tenemos algún rabino que nos dé un favorcito, que nos pueda hacer una gauchada? Sí, el que tiene el templo hipotecado. ¿Por qué no me averiguás quién es el acreedor? No, yo sé, es una cueva de la Galería Internacional, pero la guita la puso Makarov. ¿Qué, Lucho? Sí, el de las telas, loco por las telas. Anda a verlo con este cheque, anda a verlo de mi parte, si vas a este cheque del carnicero para que levante la hipoteca. Mumy, anda con ella, dale este cheque a Susi, anda, anda con Susi. Anda con Susi. Susi, ¿lo llevas a él que te haga bar mitzvah? ¿Está bien a él? Todo lo que necesite, lo que sí pedí es una factura. No, no, factura no te va a dar, los rabinos te dan recibo. No, 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 decíle que te haga una factura, que lo consiga con algún amigo monotributista, algo de eso, dale. Muchas gracias. ¿Su nombre? Ariel. Gracias, Ariel. Anda, anda. Pibes, todo bien con el trabajo, necesitamos la carne para el lunes. Gracias.